Fue no touch Jangu sewa nala, o mtu kubu, o tutase Sijukila majacha, wali wongasoka Wali wanguluchi, atea wako lemi ujo Usawa, chitafo, konyewetu suingi mo Mamana, mamalone, senjua wako tekea Jangu sewa nala, jangu tutase Ebi zibu, munze, nabitu e toro Tena, benzi, abana, basusu, kuchera Jangu sewa nala, o mtu kubu, o tutase 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 Jangu sewa nala, o tutase Jangu sewa nala, ocode ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!